Ahí voy Ahí voy Por allá Harval Muro Puente Grande, Jalisco Compa David Compa Chevy Puro Cien, mi amor Ven pa' la familia Mora Salud, como Pancho Ahí voy Pesa los años Y se pasa el tiempo Pesa los recuerdos Me pesa la condena Me pesa esta cadena Es la volumen de acero Ahí va pa' los alucinos Sepan que esto no es un juego Hoy pongo en la balanza Según mi criterio Todo lo malo Y lo bueno Lo bueno es Que estoy lejos De todo este infierno Ya todo era un cochinero Pero lo malo De todo esto Es cambiarlo por este encierro Mucho hay que reflexionar En estos días Hoy el tiempo corre libre En estas celdas frías Donde no sabes Si es de noche o de día Donde los rayos del sol Te pegan una vez al día Te pegan una vez al día Él es un día Veo la vida muy distinta A ver, pariente Arre 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 Ahora sí, gané A ver Dejé la guitarra Todo por estar contigo Todo por estar contigo Tire mi perfume Y no voy a usar rastrillo Aventa el reloj Para regalarte el tiempo Rece por tu amor Y aplique mis pensamientos Me encuadré tu foto Para colgarla en mis ojos Y me desligué De atar trazo Un avión rojo Y le di el avión Al amigo que me induce Y me dediqué A subirme hasta las nubes Y quedaré Con poner moño a mi entrega Y siempre la ve Con una hoja me envenena Y quedaré Con vestirme a tus brazos Si a donde te voy Ya no me sirven tus brazos Y que gané Ahora sí, gané Oiga, más Coma Juan Sánchez Échale al frente Te quise tanto que Me olvide de todo Un tonto al intentar Hacerte a mi modo Sé que me equivoqué Oíste de mis brazos Dijiste que tu vida A mi lado sería El peor de tus fracasos Te quise detener Fue demasiado tarde Lloré y dolió tu adiós Pero logré olvidarte Hoy buscas el amor Que tú misma mataste Quieres que te perdone Pero ya es imposible Pues háblenme Pues háblenme a odiarte No sé qué tienes en la cabeza Al pensar que voy a perdonar Los destrozos que dejaste en mi alma Que fueron difíciles de reparar Tantas noches que pasé llorando Temblando de frío Porque te extrañaba Eso reprende verte suplicando Donde se quedó aquella seguridad Que tenías cuando me dijiste Me voy de tu lado No vuelvo jamás Envergüenza y vete Porque tan solo de verte Lástima me da Lloré y vete En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Oh viejo corazón Te dejaste Tenemos mala suerte En gozarte el amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar Yo te voy a cambiar Y voy a mandarme al ser Un corazón Y a dormir Para que aguante todo Lo que le quieras hacer Vaya voz corazón Volvimos a perder Yo lo puedo creer Ahora sí te vas a invitar La gran nota Mi perro Tu buen chito viejo De un mosco a todos Y la copa Cuoco Cárdenas Juré que no Que volveré a ver Y que no te iba a rogar Pero ya ves Todo me salió mal Y yo fracasé Y eso me lamenta No ha sido Mi guía ser Aquel hombre Que no te iba a ir Y me traje mi orgullo Si esté aquí Y de entonces Que vuelvas A mi vivir Y me tumbó Mi orgullo Al no cumplir Lo que un día prometí Y me traje mi orgullo Yo soy aquí Lo levanté del suelo Lo rico aquí Y me detuvo mi orgullo, pues no vivo desde que te perdí